Música Una cama eléctrica hospitalaria y un ascensor electromecánico hechos en Ecuador fueron los primeros ganadores del concurso Ingeniatek, que busca promover el desarrollo tecnológico local para sustituir las actuales importaciones por producto nacional. Podemos dar un salto tecnológico importante y es por eso que conjuntamente con el Ministerio Coordinador de Talento Humano y la CERCOP sacamos este concurso que es Ingeniatek y que lo que busca es en esa dirección promover el desarrollo tecnológico como un primer paso de la innovación tecnológica que tenemos que hacer. Música Como ustedes pueden ver, ha habido 80 millones de dólares que el Estado ha comprado solamente en estos dos bienes en los últimos seis años, lo que significa que si en vez de importar estos bienes, el Estado compra a estos productores, definitivamente estamos ganando todos, porque se genera empleo, se genera desarrollo tecnológico y se genera una capacidad productiva que sustituye importaciones en nuestro país. Música Nosotros vamos a continuar trabajando mancomunadamente con todos los actores del país, el sector productivo, la academia, el Estado, desde lo que podemos apalancar para poder contribuir a alcanzar este buen vivir. El concurso Ingeniatek, que cuenta ya con 24 proyectos a desarrollar, permitirá ahorrar más de 370 millones de dólares anuales en concepto de importaciones. Además, el Servicio Nacional de Contratación Pública propiciará que los nuevos productos puedan ser adquiridos de manera directa por las entidades contratantes. Antes no había habido ningún otro tipo de concurso o otra motivación parecida a este, entonces esta era obviamente la oportunidad para darnos a conocer y que el trabajo que hemos desarrollado durante años, por decirlo de cierta manera, valga la pena. Pienso que este encadenamiento, gobierno, universidades y empresa privada, es muy importante para que la industria en nuestro país salga hacia adelante. Música Y abastecer los productos que se utilizan en un hospital, porque aquí en el Ecuador sí hay experiencia y hay tecnología. O sea, se cumplió el sueño y eso es importantísimo, porque la empresa, la pequeña industria, ya va a traer recursos económicos al Ecuador y eso es importante. Y por eso me siento alegre. Y gracias, señor ministro, gracias a la autoridad. Aplausos